La tecnología híbrida IHEV del HR-V incluye la revolucionaria tecnología IMMD que combina un potente y eficiente motor de 1,5 litros de gasolina con dos potentes motores eléctricos. Conducir el HR-V híbrido autorrecargable es una experiencia cómoda y fluida. El motor alterna automáticamente entre tres modos de conducción, ahorrando combustible y disminuyendo las emisiones. La conducción eléctrica se usa al arrancar o conduciendo a baja velocidad, se alimenta solo de la batería y ofrece una conducción silenciosa, una respuesta inmediata y bajas emisiones de CO2. En el modo híbrido, el motor eléctrico y el de gasolina comparten el trabajo para maximizar el ahorro de combustible y proporcionan una aceleración suave e inmediata a alta velocidad o cuesta arriba. El exceso de potencia se usa para recargar las baterías, contribuyendo así a la autorrecarga. En el modo de motor de combustión, el vehículo se mueve gracias al motor de gasolina para circular a alta velocidad sostenida. Al reducir la velocidad, la frenada regenerativa convierte la energía desaprovechada en electricidad y la almacena en la batería. Esto significa que es un híbrido totalmente autorrecargable. Contacta con tu concesionario Honda para obtener más información y reservar una prueba de vehículo.